Vamos a hacer entonces la tabla de Excel para el ejercicio 11.23 Entonces aquí tenemos cuáles son las predecesoras De A, ninguna Lo mismo para B y para C De D la predecesora es A De E la predecesora es C De F, son D y E G, D y E también H, la predecesora es F I, la predecesora es F J, las predecesoras son G y H Uno la ves tranquilo Sí, por eso uno la ves tranquilo A ver, cuál no hay que corregir Listo Y para G también, ¿cierto? Listo Lo corregimos Allí Bueno, H si era F Sí I, F J, G y H son las predecesoras K, son I y J I, J L, son I, no, pero mejor G, H G, H Y final, las predecesoras de final son K y L Final dura cero, ahí lo pongo de una vez ¿Sí? ¿Sí? Veamos aquí los tiempos Diez, siete, tres, veinte, siete, diez, siete, quince, once, siete, J, K, siete, L, dos Listo Entonces, F siempre es Tiempo de ejecución El F No, el S Más el tiempo de ejecución de la actividad Y se copia Y el L, S siempre es L, L, F Menos el tiempo de ejecución de la actividad Muy bien Bueno, ahora sí empecemos entonces a mirar esto con detalle ¿Cuál es el momento más temprano en el que puede iniciar la actividad A? Cero Cero ¿Para la actividad B? Cero Cero también Ya voy, ya voy No es que me cayó un mugrecito en la gafa Ya voy, ya voy Claro que sí Bueno, cero Listo D ¿Cuál es el momento más temprano en que puedo empezar? D Es el momento más tardí No, el momento más temprano en que yo pueda terminar A Aquí es la referencia Y miramos Ajá Para E Lo más temprano que yo puedo empezar E Es lo más temprano que hubiera podido terminar C Es aquí Perfecto F F Ah, y F Qué barbaridad F recibe información de B, D y E O sea que ¿Cuál es el tiempo más temprano en el que puedo empezar B, D y E? F 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 B, D y E Y para G también, ¿no? El máximo entre La terminación de B La terminación de D Y la terminación de E Algo raro No, porque esta es la última tomada de tiempo de F Por eso fue F Es sin F Es con E Entonces no es F10 Sino F9 Ahora sí No tendría por qué dar algo diferente en el renglón anterior eso Muy bien H H H solamente depende de F Entonces F Está acá Y Solamente depende de F J Depende de G y H Entonces Max Terminación de G Y terminación de H L Listo K Es el Max De la terminación de I Y la terminación de J L Max De la terminación de G Y la terminación de H Aquí Y Final Es el Max Es el Max Entre la terminación de K Y la terminación de L Listo La que dice aquí que ese Proyecto Se debe poder terminar En 69 días Bueno Y entonces Lo más Tarde Que se puede terminar el proyecto Pues yo lo tengo que conectar con este ¿Sí? Y ahí empiezo a devolverme Pista ¿Cómo nos devolvemos? Si estamos hablando de L Miramos Todas las actividades Sucesoras de L Que dependen de L ¿Cierto? ¿Cuáles actividades Dependen de L? ¿Solamente el final? ¿Sí? Vale Entonces aquí sería Miren El LF Es El LS Del final Miremos K ¿Cuáles actividades Dependen de la K? La final Solamente la final Es allí Listo J ¿Qué actividades Dependen de J? K ¿Alguna otra? No Solamente K Sigo ¿Qué actividades Dependen de I? Fíjense que yo estoy mirando Es el renglón de I ¿Qué actividades Dependen de I? Solamente K Listo H ¿Quiénes dependen de H? J y L Ahí ya hay más de una ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es la lógica Aquí? ¿Mínimo o máximo? Mínimo 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 porque Recuerden que J A ver Estoy en la H Bueno J Tiene que poder empezar En 55 Y L Tiene que poder empezar En 67 O sea que si la I No la H No está terminada Para ¿Dónde estoy? Aquí Para este 55 Ya el proyecto Se me atrasa ¿Listo? Entonces como de H Dependen J y L Será el mínimo Del L S De J Y el L S De L Ahí está J y L Listo G ¿Quiénes dependen De G? J Y L J y L Entonces también Es mínimo Del L S De J Y del L S De L Listo De F ¿Quiénes dependen? H E H E Mínimo Del tiempo De inicio De H Y el tiempo De inicio De I ¿Quiénes dependen De E? F y G F y G El mínimo De F Y E G ¿Quiénes dependen De D? F y G También ¿Cierto? El mínimo De F Y de G De C ¿De C ¿Quiénes dependen? Solamente E De B ¿Quiénes dependen? No Allí B ¿Quiénes dependen? F y G Y no más El mínimo El mínimo De F Y de G De A ¿Quiénes dependen? D Listo Calculemos Calculemos la holgura La holgura es LF Menos EF Y calculemos El RC Si Esto Es igual a 0 Escriba RC De lo contrario Deje vacío Curiosamente En una red Con tantas Y tantas Tantas Y tantas Precedencias Y tanto Tanto enredo Y tanta cosa No todo el mundo Está en la ruta crítica No La ruta crítica Va por A D F Hay dos rutas H J K Y final Entonces Va por A D A D Luego E Y F ¿Por qué? No, E no A D F H J J K J Y final Uy, a mí solo me da una Ah, bueno, entonces está bien Guardar como ¿Cómo? ¿Cómo se puede llegar a decir que una unidad que no sea la ruta crítica de 0 la 1? Fue 5% ¿Cómo se sente? Ahora es que no se acabe nadie, es nada Sí Sí. Pero ¿cómo? Yo sospecho que si la holgura da cero, está en la ruta crítica porque está conectada con las otras. Es que fíjate que la holgura te la da la relación con las otras. No es independiente de cada actividad. Entonces, si por ejemplo, mi ES es igual a mi LS, por ejemplo. Eso quiere decir que lo más temprano que yo puedo arrancar es igual a lo más tarde que yo puedo arrancar. Eso se relaciona con qué tan temprano terminaron las anteriores y qué tan pronto tiene que empezar la siguiente. Entonces, yo sospecho que sí es como dependiente una cosa de la otra. Como que tener un cero allí equivale a estar en la ruta crítica conectada con otras actividades. Bueno, ¿cómo lo vieron? Lo enredaba este problema, era el dibujo nomás. Pero no nos planteó nada raro en términos de cantidad de rutas críticas ni nada. Y ahí el potencial para tener variedad de rutas críticas estaba ahí grande. Porque la cantidad de formas de llegar al final es bastante grande. Sí, dime, dime. ¿Cómo se aclara la herramienta de lápiz? ¿El resaltador? Sí. Aquí arriba hay un menú, herramientas de lápiz. Sospecho que se activa si uno tiene un lápiz conectado. Sospecho.